Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría como él Mil cohetes, mil amigos Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona Saldríamos de omisión Pa' gritarles a la FIFA Que yo fuera Maradona Que yo fuera Maradona La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola 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 Gracias por ver el video